Acceso sin límites ¿No le preocupa a ustedes entonces de que algunos de sus miembros, el Partido de la Liberación Dominicana, está coqueteando con el PRM inclusive para poder mantener los cargos de diferentes sectores? Por ejemplo aquí tenemos en los partidos políticos tradicionales políticos dedicados a la defensa y a luchar por los mejores intereses de su pueblo. Pero tenemos también un sector dentro de esos partidos muy grandes que son negociantes de la política. Que han hecho de la política un estilo de vida y que tú lo ves que te invierten 20 millones para ir a una posición donde se puedan buscar 100.